¡Krubras un cobre de aluminio! ¿Mama tú, que pasa? ¿Cómo te vendrá esa re razón? Pero no se acabó el curso aquí en mi прошorera! Ya, es verdad,l No, no, no. No normal mas mal, pero le juegues, no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a eso? ¡Otro plan se cobre aluminio! ¿Para qué fue hermano? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Otro plan se cobre aluminio! ¿Qué es esto hermano? ¡Bien, bien, bien! ¡Lo estamos comprando! Gracias patrono, pero le fue bien ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó aquí? Espera, ando con el pánico Estoy morino, estoy morino, estoy morino ¿Quién pasa por aquí? ¿Quién pasa por aquí? ¡Para! Por favor, venga Papi, algún favor, es que me van a apreciar el baño ahí por hoy No, un momentico, un momentico ahí Bueno, parece que la cosa va fluyendo Vamos a ver cómo se desarrolla esto ¡Otro plan se cobre aluminio! ¡Pero que ha pasado! ¡¿Qué pasa? Estamos jugando esa vaina, chicos ¡Pero te acabamos de escuchar que he comprado chatarra! ¡Ah! Venga pana, venga, a un favor, una vuelta ahí, un momentico acá, papá, la cicla y eso, acá la inseguridad y la vaina, un momentico ahí, todo bien, me va a apreciar ahí por llegar, pero cuidado, no, con la cicla, no, ojo, ojo, con el bafle, bueno, parece que la cosa va fluyendo, vamos a ver cómo se desarrolla eso, Venga pana, venga, fíjame que necesita, me hago un favor ahí, cuídeme el bafle, acá hay la cicla, Bueno, parece que la cosa va fluyendo, vamos a ver cómo se desarrolla esto, ¿Qué le pasa mano? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, loco? ¿Qué le pasa, loco? No compro nada de eso. Tu morino, tu tu morino. Patrón, 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 venga, 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 patrón. Colabóreme aquí, colabóreme aquí. Oye, que morino, estoy que morino acá. Ya que después, un momentico acá. Gracias, gracias. Bueno, parece que la cosa va fluyendo. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. Otro brazo se cobre aluminio. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué pasó aquí? Gracias, patrón, pero le fue bien, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo. ¿Puedo decir algo?